A mí, por supuesto, el tema de mi hijo te parte, pero por ahí está presente, no sé, a ver, con esperanzas y hay otro momento que te encontrás o que te recuerda a determinado momento y se da cuenta que está ahí con vos. Entonces, el dolor está, pero el tema es cómo te plantas ante el dolor. ¿Cómo te plantas ante el dolor? ¿Cómo te plantas cuando te quebras? Suena súper valiente lo que decís, la verdad que es súper valiente. Es que, mira, yo recuerdo un día, bueno, un profesional me llama, a los 15 días me dice, me hace tres preguntas. Cuento porque es mi historia personal, por eso lo cuento, Ernesto. Me pregunta si me alimentaba, sí, si me levantaba todas las mañanas y me iba a trabajar, sí. Obviamente que me levantaba, me iba al despacho y a veces pasaban dos o tres horas, regresaba, ¿no? Y si alguna vez pensé en alguna situación compleja en cuanto a mi vida. O sea, suicidarte. Exactamente. Y yo lo miré y no, 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 jamás se me pasó por la cabeza. Pero con el tiempo también me di cuenta de la importancia de rodearse de tipos nobles, de buena gente. A ver, esa buena gente tiene que ver con los que sienten el abrazo sincero, el compartir. Y yo por eso te doy el caso de Sebastiano de Capito, que son choferes, que me acompañaron, mis amigos, la gente del despacho, los chicos de Formosa y de acá. Nada que ver con un ambiente, digamos, están en el ámbito laboral, pero nada que ver ni con mi ambiente convencional. Y de la política te diría, encontré mucho respeto, mucho respeto. O sea, nunca, no me barrearon con excepción, bueno, de Formosa, si te quiero decir, donde lamentablemente hay personajes del gobierno provincial que no tienen códigos y recordaron aspectos de mi vida, a veces golpeándola sin querer a mi hija. Pero bueno, las miserias humanas están a la hora del día y las dejo en costado. Pero te quiero decir, yo me quedo con eso. Entonces, después de todo este quilombo, este torbellino de pandemia, que a muchos con los encierros les llevó puestos familiares, yo lo que te puedo decir es que siempre es bueno rodearse de afectos sinceros. Luis, te hago una pregunta que vos contestame lo que quieras, y si no quieres no me la contestes. Cuando vos te enamoras de nuevo, y te enamoras de Carolina y la empezás a buscar, ¿hay un costado que te da culpa? O dicho de otra manera, yo imagino que uno, a mí me pasa, que alguna comunicación con los muertos ilusoria tiene, porque uno lo tiene dentro del alma también. Y entonces, cada tanto uno habla o piensa qué pensaría, y qué sé yo, pensás en tu mujer, y decís, ¿me estaría haciendo un guiño, como diciendo, dale para adelante y viví la vida? ¿O me estaría recriminando? ¿Cómo te paras con eso? Bueno, mira, me paro con la decisión que tomé. Bueno, cuando uno, que sé, en Militas y construís en base a proyectos, lógicamente tenés una pareja, y las facturas están a la hora del día, es decir, no estás, las ausencias, pero siempre el desafío nuestro, o la materia pendiente, mi materia pendiente era construir espacios de felicidad. Eso es lo que yo quise siempre, y eso también lo hablábamos. Entonces yo no tengo culpa por eso, porque no podés vivir con culpa cuando la vida te sorprende, porque además no tiene sentido. Lo que tiene sentido es cómo vos te plantás ante la vida en el día a día. Entonces, bueno, yo sí estoy, me enamoré de Carolina, y yo sé que me enamoré y vivo el presente. Eso también es muy bueno, eso no significa ser un tiro al aire, que se entienda bien esto, Ernesto. No, te enamoraste, punto. Pero no, 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 no el hecho de enamorarse, de vivir el presente, el hoy. O sea, yo creo que vos podés tener todos, a ver, los insabores que la Argentina te golpea, ¿no? Pero siempre es bueno compartir el presente, las pequeñas cosas. Eso que a veces parece una frase de ocasión, bueno, para los que pasamos por situaciones muy jodidas, no es una frase de ocasión. Entonces, yo me decía, ¿dónde estás plantado en la vida? Y yo estoy plantado en la vida, a ver, yo quiero ser feliz, construyo un ámbito de felicidad, es lo que intentamos hacer con Carolina. No somos dos adolescentes, somos tipos que estamos bien plantados ante la vida. Y a meterle para adelante, después del resto, día a día, pero a meterle para adelante. Yo siempre soy, yo soy jugado, o sea, yo me juego. Yo la vi a Carolina, me gustó, y avanzo, 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 y... Este... Pero me juego por lo que siento. Me juego por lo que siento.